¡Lentejas! ¡Lentejas! ¡Muy bien! Sí, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué vas a poner ahora? Vamos a pechinar el rizzo. Y cebolla. Venga, coge. No pasa nada. Venga, ponlo. Venga, venga, no pasa nada. Todo, todo, todo. Muy bien, mía. Venga, ¿ahora qué echamos? Zanahoria. Zanahoria, muy bien. Venga, con cuidado, con cuidado. ¿Y qué más echamos? Muy bien, venga. Así no puedes, que pesa. Te pesa, mami. ¿Mía? Agua. Muy bien, agua hasta cubrir las verduras. Venga, echa el agua. Ocho de agua. Para que pise. Venga, venga. ¿Qué hacemos ahora, mía? Tapa, no. Va, mía. A ver. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Venga, vamos a echar las especies. Venga. Primero, esta cuchara de sal. Venga. De sal. Venga. La cuchara, ¿qué color es? La cuchara, ¿qué color es? Ver. Verde, mami. Muy bien. Venga, échala. Venga, un poquito más. Un poquito solo. Muy bien, ya está. Ya está. Ahora, el perejil. ¿Perejil? Venga. Ya está. Ya está, mami. Muy bien. Ahora, unas hojitas de laurel. Venga, coge. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos, mami? Muy bien, ya está. Y ahora, pimentón dulce. Venga. Venga. Echa. Pimentón. Fuerte. Más o menos. Muy bien. Venga. Ahora, mía. Las lentejas. Venga, con cuidado. Muy bien. Cógelo bien. Cógelo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.